Hoy nos encontramos en la puerta de la Secretaría de Integración acompañando al Jardín Sueños Bajitos que movilició aquí las familias, las maestras y los chicos porque llevan muchos días suspendiendo las clases por falta de luz y agua y no reciben respuesta por el momento. Vinimos al portal para que nos den una respuesta por los problemas de cortes de luz y de agua que nos está perjudicando ya hace varios meses y bueno, que esto acargue la suspensión de las clases y que los chicos no puedan asistir al jardín. Mi hijo pierde días de clase, que es un derecho, que esté escolarizado que forme parte del sistema educativo. A mí se me complica ir a trabajar porque si tantos días de ausencia del jardín ¿dónde lo dejo? ¿con quién lo dejo? Mi familia trabaja. Y bueno, que en nuestras casas tampoco tenemos luz eso también acarrea de que no tenemos agua de que no podemos usar la heladera de que los alimentos se nos echan a perder Y llenar los tanques implica un montón de tiempo que los niños ya, las familias tienen que organizarse para dejarlos en otros lados y en realidad es una solución paliativa primero que no vienen nunca pero la vez que vinieron igual ya son dos o tres horas que los tanques tienen que cargar en realidad se suma, es todo un problema porque los chicos almuerzan, desayunan y meriendan en el jardín es un lugar contenedor para la infancia son 111 chicos pero podrían ser menos y también es importante porque son también las familias que reciben como todo esto como un problema lo que vemos es que no hay mucha voluntad lo que hay es como muchas palabras, mucha gente que nos promete cosas no hay un compromiso político de resolver lo que está pasando ya la gente tiene que vivir en un barrio sin las condiciones básicas de vida y encima se le suma que al tener una escuela las cosas se mejoran un poco y se aliviana la vida y de repente ni siquiera puede entrar a la escuela mucha gente perdió el laburo en este tiempo mucha gente no le alcanza la plata entonces encima no tiene escuela para mandar a los hijos Ustedes hoy entregaron una carta ¿qué era lo que decía la carta? y la carta es el pedido urgente para una solución nos vienen prometiendo las obras ahora aparentemente a mediados de julio se estiró y se va a terminar haciendo pero hasta que nosotros no veamos que realmente se están haciendo las obras no podemos confiar porque así venimos desde la gestión anterior que es la misma, más allá de que haya cambiado alguna gente, es lo mismo y ellos saben que acá están con ese problema hace más de 8 años no está solo pasando en el jardín toda la 31 por todos los barrios le pasa lo mismo no tienen luz, no tienen agua, no tienen luz ¡Tenemos luz! ¡Tenemos luz! se acercaron del jardín para manifestar la dificultad que están teniendo con el suministro de luz nosotros entendemos que es una situación que sabemos que se está dando desde hace varios meses ya no es solamente con el tema del invierno nosotros lo que hicimos fue transmitirles que desde la empresa que estaba contratada para hacer el mantenimiento de luz se hizo una provisión de un servicio trifásico para que puedan tener, contar con las tres fases para cambiarse en caso de ser necesario y en caso de que las tres fases se cortaran también hasta ahora la verdad que no teníamos como que no habíamos definido exigirle una que sea primaria la urgencia para resolver los temas del jardín a la empresa ahora sí hay compromiso de parte de la empresa dibujo y que es la que la coordine de parte de nosotros en acompañar el reclamo perfecto ¿hay una mamá que pidió si se podía acercar un transformador? no la solicitud que hicieron, que nosotros la recibimos no estaba manifestada en la nota que presentaron pero analizar la posibilidad de tener un generador disponible en el lugar para que no tengan que suspender las clases eso fue lo que nosotros nos comprometimos a hacer la averiguación nosotros tenemos vínculo cotidiano con ellos hablamos a veces hasta más de una vez por día justamente más aún cuando hay este tipo de inconvenientes calculo que lo vamos a averiguar y antes del fin de esta semana van a tener una respuesta yo calculo mañana ya poder darles una respuesta